de actualidad, un rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella dejara, es el rumbo. Cincuenta minutos superan las ocho de la mañana aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. A esta hora, las palabras iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, buenos días, compañeros de cabina, amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, los manuales de supervivencia básicos señalan que frente al ataque de un oso, la mejor estrategia es hacerse el muerto, a ver si el oso se cansa y deja de atacarnos. Enfrentar un oso nunca, nunca es una estrategia óptima de supervivencia. Y quizás eso mismo debería entender algunos sectores que están vinculando y apostando, confundiendo lo que es la lucha contra la impunidad estructural que vive la República Dominicana, queriéndola hacer confundir, queriendo defenderse de esa lucha, porque en esta ocasión ellos son víctimas de esa lucha, víctimas que fue derivada de una construcción de acciones que derivaron, que llevaron a ese proceso, que están haciendo confundir a la ciudadanía en un vano intento. En el día de ayer, el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de esa institución, el senador Iván Lorenzo, señalaba que había una guerra jurídica desatada por el PRM en contra del PLD. Y definitivamente que esa estrategia de ataque, que es la defensa que están utilizando, es una estrategia tan errada como enfrentar a un oso, porque no están entendiendo la dimensión de la amenaza que tienen frente, pero peor aún, el origen real de esa amenaza. El origen real no es la instrumentación política del Ministerio Público de la República Dominicana, como ha sido la norma, como ha sido la práctica por décadas en la República Dominicana. El origen es la independencia de ese Ministerio Público y la necesidad de establecer casos puntuales que legitimen su accionar de parte de ese Ministerio Público independiente, en este caso frente a miembros de la pasada administración. Es lógico, usted no desempolva expedientes voluminosos cuando frescos los tiene a mano. Eso no significa que no hayan otros casos. En este caso se plantea que el ataque sigue siendo la mejor defensa y sin embargo, el presidente Abinader queda excluido de esta ecuación, porque el presidente en una jugada muy inteligente y a la vez muy peligrosa se desentendió de ese problema. Y no solamente se desentendió de la tradicional y jurídicamente constatada dependencia del Ministerio Público. Y hoy hay una dependencia porque quien nombra en el ordenamiento constitucional actual al Ministerio Público es el presidente de la República a través de un decreto. Entonces sí, hay una jerarquía constitucional en cuanto a la dependencia, pero cuando el presidente se desmarca y dice no me voy a meter en esto y no desaprovecha una sola oportunidad para reiterarlo, entonces el mensaje es muy claro. Es una jugada peligrosa porque en algún momento el boomerang regresa. El boomerang tiende a regresar si se tira bien. Y en algún momento, y ese es el temor de muchos dirigentes del PRM, sobre todo que no concuerdan con esta práctica y visión del presidente Abinader, ese es el temor en el sentido de que en algún momento la independencia de ese Ministerio Público les va a tocar a ellos, aunque sea en la orla de la toga. Y qué bueno que así sea. Y que sea rápido. Y que sea ya. Porque no debe haber en materia de lucha contra la corrupción, de lucha contra la impunidad, un solo color distintivo. Esta lucha tiene que ser igual y para todos. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que la política dominicana tradicional y sobre todo la política de cara a las elecciones del 2024, para un proceso que va a empezar ya el año que viene, en marzo hay elecciones de estructuras internas de los partidos y las maquinarias se están engrasando. Sin ir más lejos, José Dantel, me parece, encargado jurídico del PLD, miembro del Comité Político, señaló que ya para octubre, el año que viene, tendrían un candidato. O sea, las maquinarias se están aceitando. Y tradicionalmente, aquí tendremos otros temas que han roto, digamos, lo que ha sido la norma de los temas políticos. ¿Por qué? Porque habrán cuatro temas que dominarán el escenario del 2024. En un primer lugar, el tema de políticas públicas, economía, calidad de vida, mejora de los indicadores, que es lo que ha dominado la agenda pública electoral de los últimos 20 años. Pero habrán tres temas, dos de ellos, que no son tan nuevos. Uno, el tema de Haití, que se usó efectiva y exitosamente en el año 94 y en el año 96, y más nunca se volvió a usar, se guardó y no se ha desempolvado. Ese será un tema que dominará la agenda. No es casualidad que Rafael Paz esté señalando, por ejemplo, que el presidente está enfocándose en ese tema. Bueno, están adelantando fichas porque ese era un tema que podía ser aglutinante aglutinante de algunos sectores que pudiera capitalizarse políticamente para adversar al gobierno en un escenario del 2024. Automáticamente el presidente Abinader se apropia del tema, pero no una apropiación dialéctica ni discursiva, sino una apropiación en hecho, desarma de contenido cualquier propuesta que se quiera estructurar en torno al tema haitiano. Y sobre todo, se aglutina, independientemente de lo que creamos sobre eso, se aglutina en torno a un tema que une a más de un 80, 85% de la población dominicana. Y digo esto sin ninguna estadística a mano. Otro de los temas que serán tema de agenda, indudablemente, será el COVID. El COVID en algún momento seguirán sus efectos colaterales. Y evaluar ese tema será parte de la agenda electoral del 2024. Y un último tema que apenas alzó la cabeza luego de más de una década empujándose desde la sociedad civil, será el tema de la corrupción. El tema de la corrupción y de la impunidad será uno de los grandes temas que dominará el escenario político en los próximos años y el escenario electoral en el 2024. Y en esa lógica, tener un ministerio independiente no otorga control sobre el tema. Es un tema que es autónomo. Es un tema autónomo e incluso que puede perjudicar al gobierno a través de las acciones que quisiera el gobierno hacer con el tema de la corrupción, sin ir más lejos. Hace un par de meses, me parece, no me recuerdo la precisión del tiempo, la sede depositó una querella por ante el Ministerio Público. No se le ha dado curso. No se le ha dado curso, no porque no sea prioritario, no sea importante, sino porque no está en la agenda. Porque el Ministerio Público tiene su agenda. El presidente en el mes de enero contrató a una playa de distinguidos juristas para que se encargaran de la recuperación del patrimonio robado. ¿Ha habido una coordinación entre estos juristas y el Ministerio Público? No lo sé. Lo que sí sé es que el Ministerio Público lleva su agenda y la agenda que puedan tener los abogados de las empresas eléctricas para recuperar los bienes distraídos y someter a los causantes de esos atropellos o la agenda que puedan tener la gente que contrató al presidente de la República en el mes de enero no es la que se impone, la que se impone la agenda del Ministerio Público. Y entonces, en esa lógica, el PLD tiene razones obvias para sentirse preocupado porque de los siete u ocho casos que se han instrumentado, lo que ha habido es simplemente nube. No ha habido un solo ministro procesado de nivel. No ha habido nada contundente. Por lo tanto, el PLD tiene el motivo para sentir este miedo y hacer la huida hacia adelante y hacer la defensa. Y por eso también uno se ríe cuando escucha, sin ánimo de faltar el respeto, sino del punto de vista político, al doctor Franklin Almeida señalar que la fuerza del pueblo se escindió del PLD como consecuencia de la constatación del año 2019 de todas estas malas prácticas. O sea, que la corrupción del PLD, la posible y presunta corrupción del PLD, comenzó en el 2019, según Franklin Almeida. No comenzó antes. Esto es un argumento risible que en su momento el Ministerio Público también destruirá. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la obligación de legitimar su independencia a través de la persecución de actos de corrupción. Y en esta persecución, para poder legitimar su independencia y validarla hacia el futuro y proyectarla, necesita, y lo va a hacer más tarde que temprano, procesar otros casos de corrupción de otro partido. Entonces, cuestionar, por ejemplo, al gobierno de que está ejecutando una persecución judicial cuando el presidente ha removido a 14 funcionarios en 15 meses, bueno, no sé cuáles son los argumentos, porque ¿qué quieren que haga el presidente? Que no sea quitarlo y que estén al amparo del Ministerio Público para los fines de su procesamiento. En lo particular, yo también quisiera ver auditorías desplegadas sobre la mesa de toda la institución del Estado y quisiera roles más activos de parte de los actuales titulares de la institución del gobierno para enfrentar las malas prácticas que se dieron en el pasado. El Ministerio Público tiene su propia dinámica y la Cámara de Cuentas, independiente, como hemos visto en la publicación del día de hoy, contribuye a avivar esa dinámica. Si el Ministerio Público es la llama, las auditorías de la Cámara de Cuentas serán el oxígeno. Por los próximos meses, el proceso se va a radicalizar, por lo que acabo de señalar. El Ministerio Público emprenderá una lucha frontal en contra de la corrupción y seguiremos viendo defensas inútiles como la que vimos ayer de parte del senador Iván Lorenzo. ¿Por qué? Estamos hablando de que hay un gran oso pardo en el medio de la sala que está actuando quizás con la sutileza con que un elefante pudiera actuar dentro de una cristalería, atacando a todo lo vinculado a la corrupción pasada, a la pasada próxima, y esperamos que a la pasada no tan próxima y a la pasada lejana y también a la presente y a la futura. ¡Rumbo de la mañana!